sin apoyo del gobierno don javier cifuentes es uno de los cientos de campesinos que cultivan sus tierras usando animales un par de mulas que jalan el arado recibe algún programa del gobierno tiene alguno ahorita no apenas me apunté a eso de la tercera edad para un programa del 65 pero para el campo no sean dos modos le dan semillas le dan fertilizante no le dan nada hace muchos años cuando bien un año también estaba con hora no llovía nada no sembramos una persona vinieron a checales a muchos ya no lo arreglé un beso no recibe nada una hectárea pasadita una hectárea lo que tengo que sembrar y la sección a maíz chile tengo de todo frijol este año no sembré si quería sembrar un pedajito pero no quiere llover como lo siempre